Si buscas quién tiene la culpa, vos sos el culpable. Estás desgastando, estás arruinando relaciones. ¿Por qué? Porque quieres ver quién tiene la culpa. Y eso lo que nos hace es meternos en líos. Acuérdate, vos viste en los videos donde yo te hablo, ¿no? De qué es lo que pasó, cómo ese qué pasó, es algo que son conversaciones difíciles. Son conversaciones que nos llevan y nos insumen un montón de tiempo. Y ahí es donde la persona inteligente, la persona que sabe que escucha estos ejemplos y estos consejos, puede abordar eso de la mejor forma posible. No te olvides, había tres puntos que son claves de recordar. Uno es la razón, ¿no es cierto? Quién tiene la verdad, quién no. Y hay otro video donde te explico lo inútil que es buscar eso y lo que tenemos que hacer. El otro, las intenciones. La intenciones, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso decir con eso que nos molesta? Fundamentalmente si es algo como tu suegra o tu suegro, alguien que uno no se sienta bien cómodo o que haya esa rivalidad. Pero bueno, no vayamos en detalle. Sigamos esto porque este es fantástico. El tema de la culpa. Que la culpa es muy parecido al tema de la verdad. Pero quiero que lo trabajemos para que te ayude a mejorar tus relaciones, a mejorar tus reacciones con clientes. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Y pasó esto? Con tu jefe, con el jefe del jefe, con tu familia. Esto siempre nos ayuda. Parece difícil, pero vas a ver, te vas a dar cuenta que no es tan difícil. Como por ejemplo, vimos un caso en que Mike, el jefe, le pidió a Jerry que haga esto y lo otro. Y que Jerry le se lo pidió en el último momento y él no pudo hacer lo mejor. ¿Y qué pasó? Mike se enojó muchísimo con Jerry. Entonces, ¿cómo trabajamos eso? ¿Y quién tiene la culpa? Entonces, vos te das cuenta, cuando analizamos en la otra forma, que no vale la pena ver en eso. Entonces, veamos por qué. Porque a todos nos gusta. Cuando pasa algo, cuando alguien pierde un cliente, ¿qué es lo que pasa? Enseguida, todos quieren quien tiene la culpa y quien tiene la culpa. Siempre y cuando esa pelota no caiga en mi terreno, todo está bien. Y no, y no es así. Por ejemplo, la madrastra, tu madrastra es tensa. Ella te culpa todo el día porque tu cuarto está desordenado. ¿No es cierto? ¿Qué podemos hacer? Entonces, ¿estás culpando realmente? Es el chico que tiene que trabajar un poco más. ¿Qué es lo que es? Entonces, todo eso genera esos pequeños conflictos. O, por ejemplo, ¿tiene la culpa Mike que se lo pidió en un último momento? ¿Tiene la culpa Mike que quiere a ese cliente que tiene un 40% de las ventas? ¿No? ¿O tiene la culpa Jerry que realmente no vio esos detalles? ¿Quién tiene la culpa? Bueno, la culpa es similar, dijimos, a lo de la verdad. Pero, ¿qué es lo que produce? Desacuerdos. ¿Qué produce? Negación. ¿Qué produce? Algo que es poco aprendizaje. Quiero que tomes nota eso. Produce desacuerdos. Produce negación. ¿No es cierto? Y es un poco aprendizaje. Y lo que tenemos que buscar es lo contrario. Es como yo puedo entender más al otro. Tengo que buscar no tener miedo a ese castigo. La culpa, ¿qué es lo que usted da? Quien encuentra la culpa es porque puede haber un castigo. Especialmente si es injusto. Por ejemplo, Jerry, que se lo dijeron en el último momento. Mike que se lo pide en el último momento. Pero Jerry lo hizo. Pero lo hizo mal. No lo hizo al nivel. Entonces, es mixta esa culpa. Entonces, tenemos que ver. Vamos a otro ejemplo. El ejemplo, ¿no es cierto? Vos viste cuando estás manejando con los chicos. Que los chicos siempre están discutiendo. Detrás de la... Están discutiendo. Y ponés, estás con dos mellizos. Y se están peleando. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, por favor? No, él me golpeó primero. No, no, no. Porque él no me prestó esto. No, pero yo esto. Y claro, desde el asiento de adelante es muy fácil ver, ¿no es cierto? Que no hay un solo culpable. Pero entre ellos es claro que hay un culpable. ¿O no? Entonces, el tema está entre vos y esta otra persona. Es fácil que vos determines que él es el culpable o que ella es el culpable. El tema está, ¿eso te ayuda? ¿Te ayuda a crecer? Ahí es donde vamos. Hacia ahí vamos. En mi libro, Nunca temas negociar. ¿Qué es lo que más te enseño? Lo que más te enseño es cómo nosotros podemos trabajar en estas discusiones difíciles. Porque la negociación es una discusión difícil, donde hay intereses y quiero descubrir los intereses. Entonces, ¿cómo puedo trabajar a través de la empatía? ¿Cómo puedo absorber? ¿Cómo puedo hacer preguntas? En vez de empezar a poner los dedos y en vez de tratar de marcar al otro en lo que ha hecho mal, lo que yo tengo que hacer es esta culpa, que sobre todo nos tiene que dar una ayuda a ver el futuro. Primero, eso es lo que estamos buscando. Entonces, yo quiero que discutir este tema con vos para que veas que en esos momentos de líder, yo quiero que vos digas, pará, ¿por qué estoy buscando la culpa? Esta es una conversación difícil. La gente es sensata. Cuando pasa algo estúpido, ¿qué es lo que hace? Pasó un error, alguien que se puede, ¿por qué es lo que hace la gente sensata? Primero, se pregunta, ¿qué nos impide ver esto? ¿Por qué yo no puedo ver esto? ¿Por qué no pude ver lo que iba a pasar? En vez de estar echándonos la culpa, ¿por qué yo no pude ver esto? El segundo, ¿cómo puedo evitar que esto suceda? Por ejemplo, una empresa de bienes raíces, se le alquiló una propiedad a una persona que es una persona sumamente difícil. Se mostraba muy bien, qué sé yo, pero esta persona, y después, claro, generó todo un problema con la propiedad, con esto, no se la pudo sacar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a echar la culpa entre las distintas personas que actuaron con esta persona, que le dieron la llave, ¿no? Y bueno, pero, ¿eso nos ayuda? ¿O tenemos que recuperar la propiedad lo antes posible? A ver, analizar, poner poli, reglas que vamos a respetar en el futuro. Pero en vez de hablar de culparnos, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que anote es esto. Si vos hablas y te enganchas en culparte, lo que estás haciendo es distraerte, acuérdate, distraerte, focalizarte en lo que debemos hacer. Eso es lo que yo quiero. En mi libro yo te muestro 110 preguntas, y en esta hoja de preparación, la puedes encontrar acá abajo, acá abajo está, incluso el libro lo puedes encontrar acá abajo, está en Amazon. Pero esta hoja, lo que te ayuda de esta hoja, son esas 10 preguntas que vos necesitas para prepararte. Y en el libro hay 110 preguntas que vos necesitas para indagar, para buscar en cómo yo puedo no distraerme, no buscar el culpable, no buscar, ¿no es cierto? ¿Qué quiso decir? Y esto y lo otro, no, no, no buscar malas intenciones, no buscar, ¿él tiene verdad? No, yo tengo la verdad, no vos tenés la verdad, no buscar eso, sino que avanzar, avancemos en esto. Hay algo real, ¿no? Y pongámonos, esto es serio, pongámonos en serio, algo real, que la culpa con la contribución son bastante similares. Hay bastante, porque yo también tuve la culpa, y vos también tuviste la culpa, ambos tuvimos la culpa. Entonces, es una línea muy fina el poder decir, no, todas las culpas tuyas, todas las culpas mías. O en un divorcio, ¿quién tiene la culpa? Él hizo tal cosa, ella hizo esto, el otro, ¿realmente hay una forma o es mucho mejor decir 50 y 50? Hablaba con un psiquiatra de acá de Estados Unidos, hacíamos un análisis de un caso, y ahí es donde lo conozco, este psiquiatra, y él fue muy contundente. No, 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 acá no echamos la culpa a nadie. La culpa es 50 y 50. La relación empezó, pero la relación terminó. 50 y 50. No es que podemos echar. Entonces, eso vale la pena analizarlo. Analizar cómo echar la culpa al otro nos distrae de explorar qué salió mal y cómo yo puedo corregir para el futuro. Que eso sí es importante. Eso sí quiero que lo anotes. ¿No es cierto? Estos dos puntos. ¿Qué salió mal? Y segundo, cómo lo puedo corregir para el futuro. Centrarme en el cambio para comprender el sistema de cotización, de trabajo, de entendimiento, de relación, que me va a generar una verdad y me va a generar que el problema pueda ser resuelto. Es algo, no nos lo perdimos nunca. No podemos olvidar esa línea. Esa línea. Por eso, echar la culpa al otro es meterte en líos. No te metas en líos. Trata de, en vez de estar juzgando, fíjate el tipo de preguntas que haces. No hagas preguntas que puedan ser tomadas mal por la contraparte. Porque así como vos tomas mal y gracias a Dios estás viendo este video, hay otros que no están viendo este video. Y no se dan cuenta que están haciendo mal a la gente cuando juzgan, cuando atacan, cuando quieren descubrir eso, en vez de decir como una persona inteligente. Buscaría, bueno, ¿qué me impidió ver esto? ¿Qué me impidió ver que este inquilino iba a ser tan problemático? ¿Qué me impidió ver que me tuve que divorciar? ¿Qué me impidió ver en ese tiempo de noviazgo que tuve con mi ex mujer? ¿Qué me impidió ver que no éramos? ¿No es cierto? No éramos... Analicemos eso y eso me dará al futuro una mejor relación. Las negociaciones difíciles con El Salvador, con los pandilleros. Hay extraordinarias negociaciones entre el presidente de El Salvador, con estos pandilleros, con esta gente que son criminales. Y quiero, primero de todo, agradecerle al presidente de El Salvador que tenga el coraje de llevar adelante esta extremada negociación que está limpiando y está ayudando a todos a que tengamos un mejor planeta. Los felicito y fundamentalmente a toda la gente de El Salvador que está apoyando, que está con muchísimo dolor por lo que está pasando, pero que siguen apoyando, que siguen trabajando desde acá de Estados Unidos. Un fuerte abrazo. Y veamos tres puntos interesantes en esta negociación que está llevando a cabo el presidente de El Salvador, que todos tenemos que apoyar y felicitarlos. Los felicito al pueblo y al presidente. Y a la primera dama, ¿no? Gabriela creo que es la felicito. Bueno, lo primero de todo es ver cómo en estas negociaciones los intereses son los que están en juego. ¿Qué intereses hay? Por un lado están los intereses del país, por otro lado están los intereses de estas pandillas, de estos mafiosos. Y por otro lado están los intereses de gente con mucho dinero en El Salvador, que lo están poniendo una y otra vez y que para esta gente es mucho más fácil hacer las paces que ir directamente a la guerra con los pandilleros y que es lo que le beneficiaría al pueblo, ¿o no? Entonces, ¿cómo la gente oculta los intereses? Es algo que no estamos dando cuenta en esta negociación. Entonces, veamos por qué se está ocultando. ¿Quiénes son las personas que están ocultando esos intereses? Y no dejan que esto circule, que esto crezca. Que El Salvador pueda ser un país limpio de estas pandillas, limpio de estos mafiosos, que son criminales pero no quieren ser tratados como criminales. Y buscan la ONU, buscan acá, buscan en Estados Unidos. En Estados Unidos hay como, hay muchos comentarios que se dan que son mentiras. Son mentiras de que Estados Unidos está en contra. Obviamente que hay que seguir algunos protocolos, pero con toda la gente que estaba hablando en Washington, con todo el mundo, está excelente el trabajo que están haciendo. Y bueno, Dios quiera que no se respete la parte esa, que se respete si hay alguien que no debe ser juzgado. Y bueno, en eso confiaremos y desgraciadamente este sistema es así. Para eso, yo creo que es muy importante lo que está haciendo el gobierno de El Salvador, de decirle, por favor, manténganse. Si no estás en el problema, mantenete apartado. No, que eso es una muestra, que tenemos que ver, una muestra de que si tus intereses no están aliados con las intereses del pueblo, con intereses que de más del 85% votó en el Senado de El Salvador para apoyarlo. Entonces, mantenete al margen, ¿no? Porque eso justamente lo que va a hacer es que provocar algún inconveniente que vas a ser culpable. Entonces, por eso la parte de los intereses es clave. Por un lado, el presidente está defendiendo los intereses de los ciudadanos y como ciudadanos, lo felicito, sigan, apoyen a esta persona. Acá en Estados Unidos pasó algo, y pasó en varios lados, pero pasó algo similar en Nueva York, ¿no? Y si vos ves la cantidad de gente, Nueva York tiene 11 millones, El Salvador tiene 6 millones de personas, o sea que pasó algo similar que acá dijeron, basta, tolerancia cero, es lo que están diciendo. Veamos la parte de emociones. Porque en toda negociación vos tenés que analizar cómo son las emociones. Emociones están altas, y se está gritando, se está haciendo muchas cosas, pero vos fíjate cómo lo lleva adelante el presidente de El Salvador muy inteligentemente. ¿Qué es lo que hace él? Él dice, las emociones las pones altas, bueno, vos seguís subiendo las emociones. ¿Sabes qué voy a hacer yo? No olvides de comer a la gente que está en la cárcel. Está un poco, no yo creo que está, es como una amenaza, pero está haciendo una amenaza justamente para proteger el pueblo, ¿o no? ¿Por qué pensás de eso? Por favor, ponme tus comentarios, veamos, déjémoslo abierto a esto. Yo creo totalmente que lo que está haciendo, está tratando de proteger al pueblo. Porque ¿qué es lo que hacen estos criminales? No pueden ir hacia él, porque él tiene una custodia enorme. ¿Qué es lo que hacen? Van y empiezan a sacudir, empiezan a matar a un montón de gente. Entonces, ¿cómo es la única forma de competir, de negociar con esta gente, con estos terroristas? La única forma es justamente explicar las consecuencias. Es como, yo compito o yo coopero. Es brillante lo que está haciendo el presidente que dice, mira, si vos querés competir, o sea, que querés ir a la guerra, estas son las consecuencias que ya mismo te digo van a estar pasando, porque están en mi poder de llevarlas a cabo. Y muchas veces es importante, es como el MIT. El MIT estudió y creó ese sistema de que, ¿cómo podemos analizar cuándo cooperar y cuándo competir? Pero vos imagínate, vos creés, poneme tu opinión acá, vos creés que el presidente de El Salvador tiene que ir a cooperar, tiene que decirle, por favor, les voy a dar de comer a toda tu gente y no hagas daño en las calles, porque es justamente la actividad del criminal. ¿O no? El terrorista hace daño. No lo podés ir a juzgar. Está escondido, se esconden en pozos, se esconden en lugares, entonces es brillante. Y bueno, son negociaciones muy difíciles. Analicemos las emociones, la manipulación que está haciendo esta gente de agarrar y buscar con sus contactos, buscar acá en Estados Unidos, buscar en las Naciones Unidas, buscar a toda otra gente que haga comentarios de qué. De que el presidente de El Salvador lo dijo bien claro. Si ustedes quieren que los salvemos, llévenselos. ¿Y quién se los quiere llevar? Nadie. Guatemala nos dijo, por favor, si vienen acá, dejen de hacer tanto lío, dejen de hacer esto. No vengan acá a hacerse los matones. Entonces, cuidado, tenemos que limpiar y en eso tenemos que todos unirnos con una negociación tan difícil, pero tan, tan difícil, como la que está llevando la gente de El Salvador. No es solo el presidente. Ojo con eso. Porque si fuese solo el presidente, no tendría consenso, no habría un BATNA. Las alternativas que uno tiene, en toda negociación, siempre tenemos que pensar en eso. ¿Por qué va ganando? ¿Por qué se va moviendo? ¿Por qué tienen más armas? ¿Por qué la gente lo ayuda? Estoy en contra de la violencia. Pero ¿cómo arrestas a un terrorista? ¿Cómo arrestas a una mafia? ¿Cómo, cómo? No, no, no puedes ir con una flor cuando el tipo, lo uno que está haciendo y ya, y se jactan entre ellos. Hay una iglesia que le disparaban, disparaban a la iglesia. Han volteado todas las paredes de disparar. Eso es una lástima. ¿No? ¿O no? Poneme tus comentarios, porque realmente, si Estados Unidos, acá, vas a Nueva York, es hermoso caminar hoy en día. Es hermoso. Hay un montón de cosas, un montón de beneficios que trajo, gracias a la erradicación, gracias a todos esos terroristas, todos esos criminales que se han eliminado. Entonces, veamos eso, veamos la importancia que tiene en trabajar. Esa gente que manipula, ¿qué es lo que hace esa gente? Si vos ves las emociones de ellos, ellos juegan con territorios, manejan territorios, buscan territorios, y, por favor, a la gente de El Salvador, decime si no, poneme tus comentarios, un gran abrazo, gran felicitaciones, que están pintando, cómo ellos dibujaban, y cómo escribían mensajes en las paredes, y la gente lo está pintando, lo están sacando, gracias a Dios, porque eso muestra el valor que tiene este pueblo, el valor que tiene El Salvador, la energía que tiene de decir, esto ya se tiene que acabar. Hay que generar un futuro para los hijos, de la gente que está en El Salvador, esos niños que nacen, que no se merecen eso, no se merecen un par de mafiosos que lo único que quieren es jactarse y ponerse tatuajes, y hacerse todos los malos, malos, porque a ningún lado va esa sociedad. Los felicito, los felicito a cada uno, y fíjense, fíjense cómo las emociones, cómo buscan el territorio, es algo muy común en esta gente difícil de negociar, como es un terrorista, que marque territorios, que manipule distintos sectores, que haga mala interpretación, que compren, que compren periodistas, como el CNN, la CNN, que compren periodistas, donde no va a ser posible, muchas veces, realmente identificar, o ver cómo lo hacen, pero obviamente, que lo sabemos que lo hacen. Entonces, veamos, los intereses, acuérdense, las emociones, analicemos esos dos puntos, y analicemos, el BAN, el BAN es lo que habla Harvard, qué alternativa tiene el presidente de El Salvador, y qué alternativa tienen estos guerrilleros, las alternativas de los guerrilleros, ya ha sido declarada, ya está bien, bien definida, tenés dos, dos alternativas, o vas a la cárcel, o morís, y lo puso bien, bien claro, y está avalado por la policía, y está avalado por la parte militar, está avalado por más del 85% de los ciudadanos de El Salvador, o no, entonces, esa es la alternativa que tiene, entonces, claramente, le está haciendo imposible, generar esa clase, esa clase de mafia, internamente, entonces, se están yendo, se están yendo, entonces, tenemos que ver eso, cuál es la alternativa que tiene, la alternativa que tiene, la gente de El Salvador, la alternativa es que ya están hartos, ya están hartos, ya no hay alternativa de decir, no queremos ir para atrás, no queremos ser manipulados, por los oligarcas, no queremos ser manipulados, por esta gente, que lo único que hacen, es ponerle este error, en nuestros hijos, en nuestras familias, en todo, entonces, los felicito, o sea, que no, los bandas, las alternativas de ambas partes, están totalmente desencontradas, y no va a haber ningún tipo de acuerdo, hasta que ellos no se den cuenta, de que tienen que cambiar, tienen que empezar a trabajar, tienen que empezar a, los criminales, los terroristas, tienen que reconocer, reconocer que, ya, ya, El Salvador no es un lugar, para que ellos puedan, hacer este tipo, y, la gente de El Salvador, no he terminado acá, tienen que ir hacia los oligarcas, tienen que ir a esa gente, de dinero que se beneficia, haciendo que ustedes se peleen, porque esa, es la alternativa, que ellos tienen, tenemos que identificar, quienes son esas personas, y la gente, ustedes tienen que hacerle, boycott, no compren, en esas empresas, cada empresa, cada lugar, donde nosotros veamos, identifiquemos, que están, apoyando a los terroristas, apoyando a la gente, que a los aterroriza, hay que dejar de comprarles, hay que dejar de, hay que, el beneficio económico, no puede ir, a esa gente, o no, entonces, eso es como, podemos debilitar la alternativa, la alternativa de esta gente, la única, el único escenario, que tenemos hoy en día, es debilitarlos a ellos, y como, con un presidente, y con un pueblo, tan fuerte, como se está mostrando, desde acá a Estados Unidos, le mando un fuerte abrazo, a cada uno de, de la gente de El Salvador, estoy muy emocionado, y realmente, me pone muy contento, que se pueda hacer esto, que puedan avanzar, y la gente acá a Estados Unidos, los apoya totalmente, en Nueva York, todo, pero la tolerancia cero, no es algo que se inventó, en El Salvador, la tolerancia cero, se ha inventado, hace muchos, muchos, muchos años, así que, no se sienten intimidados, por esos periodistas, que están mintiendo, tienen que seguir adelante, y tienen que erradicar, para tener, un mejor futuro, mira, te voy a dar, varios tips, para reuniones difíciles, para esas negociaciones, que muchas veces, no sabemos, y no estamos articulados, hay una confusión, pero fíjate, yo no sé, si te has dado cuenta, que en estas, por ahí, reuniones, de que hay que hablar de salario, que hay que hablar de, de promoción, que hay que hablar de, estas cosas, que no nos ponen cómodos, hay tres razones, tres problemas, fundamentales, que siempre, que siempre se aparecen acá, uno, es que, uno no puede, articular su respuesta, uno está un poco nervioso, y uno no ve, cómo articular la respuesta, y a esa pregunta, que no la, no nos la esperamos, por eso, te voy a dar varios tips, pero eso es una, una situación que nos pasa, la otra, es que, no estamos preparados, y damos cualquier respuesta, muchas veces, sucede que, yo siempre recomiendo, acá, baja esta hoja, esta hoja, que tiene, diez preguntas, para prepararte, en toda negociación, en toda reunión difícil, en toda, y vos podés ver, cuál es realmente el objetivo, cómo te vas a preparar, qué logistas, y eso te va a ayudar a articular, y no dar cualquier respuesta, porque, cualquier respuesta, te va a dar el resultado, que vos no querés, que vos no te mereces, y el tercer punto, de los nervios, entonces, son las tres cosas, tercer nervio, donde uno pierde, el control, pierde el control, por los nervios, uno no se da cuenta, lo que está pasando, lo que está viviendo, y eso genera, que no logres, lo que te mereces, lo que querés, lo que realmente, podrías lograr, por eso, déjame, que te comente, estas tres, estrategias, que te van a ayudar, muchísimo, a lograr esto, y mi libro, nunca temas negociar, yo te muestro, más estrategias de esto, y cómo, negociar, cómo discutir, estas cosas, toma nota, cuando te de esta estrategia, por favor, toma nota, fíjate, comentame, cuáles son las que más te gustan, porque, todos tenemos, esa reunión de, esa reunión de trabajo, esa reunión de, para ver, cómo nos ha ido, durante el año, y, o, para pedir un aumento de sueldo, o no, entonces, cuáles son esas preguntas, que tenés que hacer, primero, tenemos que, tener mucho cuidado, con los nervios, yo creo que eso es lo más, es clave, y lo clave acá, es que, controlas tus nervios, cómo haces, mira, la revista, la revista de Harvard, hizo un estudio, y en este estudio, Harvard, para aumentar la confianza, y te vas a matar de risa, presta atención, presta atención, pero para aumentar la confianza, dice que, te pares, no, te pares, en una posición, como Superman, una posición, donde estés, bien seguro, de vos mismo, confident, le dicen ellos, viste Harvard, bien seguro, te pares, y te afirmes, aunque sea, un minuto, dos minutos, en el baño, te aperas, y te afirmes, y respires profundamente, la respiración, el aire, hace que, empecemos, a circular, empecemos a darnos cuenta, de nuestro cuerpo, y nos tranquilizamos, entonces, hace eso, para aumentar, dice que, aumentamos un 20%, incrementamos la confianza, y es verdad, uno se siente, mejor, probalo, y lo haces, por dos minutos, te vas al baño, cualquier persona, pide al baño, te vas a un cuarto, donde no haya nadie, y estás, esa es una posición, con los brazos, abajo, bien, bien posicionado, en el suelo, o si no, la otra, es la que, yo le digo, Rocky Balboa, donde, viste Rocky, cuando está, en Filadelfia, y levantas, entonces, respira, respira hondo, respira profundo, tranquilízate, tenés que confiar en vos mismo, tenés que sentirte, que estás bien, y que podés, eso es, una gran forma, de controlar eso, que empecemos a trabajar, antes, de la reunión, ¿no? Porque, la reunión, se puede tornar difícil, pero cuando uno, se prepara, uno empieza, a contestar mejor, porque, uno está, internamente, comunicado, con uno mismo, ese es el primer secreto, ¿no? que lo dice, Harvard, el segundo secreto, es, la preparación, te comenté, acá abajo, hay una hojita, hay un link, una hoja, con las diez preguntas, y, mira, la gente no se da cuenta, pero, cuando uno no se prepara, para ver debilidades, que van a caer, en la mesa, que se van a nombrar, y, las evitamos, porque no estamos preparados, eso, eso te va a perjudicar, yo lo que te digo es, por lo general, uno se prepara, y uno entiende, todas las fortalezas, que uno tiene, y uno trabaja en eso, pero, lo que pasa es que, no solo eso, se va a ver, en la negociación, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, identificar, cuáles son las debilidades, que los otros, nos pueden preguntar, pueden cuestionar, nos quieren saber sobre eso, las vamos a identificar, y, en vez de ocultarla, las vamos a llevar nosotros a la mesa, las vamos a traer a la mesa, las vamos a decir, vamos a decir, mira, vamos a contestar, vamos a llevarla de tal forma, que decimos, mira, yo sé de esta, de esta dificultad, por ejemplo, tengo dificultad en la entrega, porque, varía la, la, la mercancía, con la que producimos, entonces, yo tengo, nosotros tengo esta dificultad, estamos haciendo esto, esto, lo otro, y da una respuesta, de cómo estás trabajando, para avanzar en eso, eso, te parezca o no, le da una sensación, a la contraparte, de que esa debilidad, es una fortaleza, porque ellos están trabajando, entonces, eso es lo que yo quiero, que ellos saquen de vos, en esta, en una reunión, cuando uno sabe, tiene una debilidad, en vez de ocultarla, prepararla, a lo mejor, no quieras vos traerla a la mesa, está bien, está bien, no la traigas a la mesa, pero prepárate, y decir, qué bueno que me preguntás, el tema de las entregas, eso, es justamente algo, que quería hablar, mira, nosotros tenemos problemas de entregas, porque, la mercancía viene de acá, de acá, y tenemos eso, pero nosotros, estamos planificando, y estamos viendo, y tenemos esto, nosotros te vamos a avisar, nos gustaría, entonces, eso, le da esa sensación, de control, tuyo, en el tema, entonces, da una confianza, es distinto, a que ellos, saquen un tema, y que, vos no sepas, cómo contestar, mira, si en realidad, yo no te quería decir, o, para hacerte sincero, viste, cuando te dicen, para hacerte sincero, esas cosas, no, eso no, cuidado, entonces, acordate, controlá tus nervios, la postura, tu postura, para ir, para ir de lleno, la preparación, y, el, el último punto es, te acuerdas cuando hablábamos, de cómo articulás, bueno, para articular bien, tenemos que tener una perspectiva, y, cómo trabajamos con esa perspectiva, la mejor forma, de trabajar con esa perspectiva, yo quiero que, después de la preparación, después de estas 10 preguntas, que las puedes encontrar acá, el link, lo encontrás, 10 preguntas para prepararte, después de eso, que, pienses, cuál es tu motivación, cuáles son tus motivaciones, tus motivaciones, y, 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 por qué, tus motivaciones pueden ser muy importantes para la otra persona, en la negociación, en la mesa, en la discusión, tu motivación, cuáles, cuáles son tus valores, qué valores tenés, por qué tenés esos valores, qué es lo que estás valorando más, de la relación con ellos, de la comunicación con ellos, de la comunicación tuya, de cómo estás trabajando, cómo te estás desempeñando, lo que se pueda llegar a discutir ahí, qué fortalezas son, qué fortalezas tenés, hablas dos idiomas, tenés recursos, tenés gente, te respetan, tenés un alto nivel, has estado trabajando por mucho tiempo, tenés experiencia, cuáles son esas fortalezas, que, que, que traes a la mesa, que traes, y eso, es bueno revisarlo, es bueno verlo, para entendernos a nosotros mismos, y para empezar a estudiar, cómo voy a definir esta, esta reunión, cómo voy a, el motivo, cuando salga algo, yo puedo decir, mirá, nuestra motivación es hacer esto, vos sabés que yo estoy siempre, incentivado por hacer esto, porque lo revisaste, todo lo que revises, va a salir, en la, es como que, cuando nosotros revisamos, un cajón, revisamos, te estás mudando, revisamos un montón de cosas, oh, mirá, tengo esta cosa, tengo tal otra, la voy a usar, entonces, eso, y el cuarto punto, es la personalidad tuya, la personalidad, y los skills, las habilidades, que con esa personalidad, tenés, personalidad, de, de estar viendo un video, que te enseña, sobre, comunicarte mejor, negociar mejor, persuadir mejor, o sea, esa personalidad, que te hace, que sos una persona distinta, sos una persona, que busca más, y bueno, entonces, analiza eso, analiza eso, para hacer, una respuesta adecuada, buscar, tranquilizarte en eso, y buscarla adecuada, porque nosotros, cuando vemos la motivación, cuando vemos los valores, cuando vemos la fortaleza, cuando vemos esa personalidad, esa perspectiva, esas habilidades, que nosotros tenemos, nos da otra perspectiva, esa perspectiva, que quiero, que vos la lleves, a la mesa, que tú, que la pongas en la mesa, que la traigas, y la única forma de traer, es que nos recordemos, nos lo veamos, nos lo analicemos, por ahí, nosotros nos castigamos más, de lo que deberíamos castigarnos, y eso está mal, tenemos que ser más positivos, tenemos que tratar de perdonar, hay veces que perdonamos más a otros, que a nosotros mismos, perdonamos más a otra gente, y que hasta, hasta perdonamos más a otra, a gente extraña, que a nuestra propia familia, eso está mal, entonces tenemos que, cambiar eso, fundamentalmente, en estas reuniones, no te olvides, en estas reuniones, es clave, ponme tus comentarios acá, y suscríbete al canal, todos los días, tenés un video nuevo, y este libro, nunca temas negocia, habla de todo este tipo, de situaciones, y cómo podemos trabajar, para mejorar, en nuestra comunicación, necesitamos una comunicación acertiva, no podemos ser, ni pasivos, no es cierto, ni agresivos, tenemos que ser acertivos, tenemos que estar al medio, para qué, para ayudar a que la gente, no se entienda, y para ayudar a entender, a la gente, la mayoría de las personas, cree que todos los problemas, en una negociación, son los mismos, confundimos siempre, que el problema, todos los vemos, desde el punto de vista, entonces generamos, más problemas, déjame que te explique, esto es muy simple, todo el mundo cree, que todos, queremos lo mismo, la verdad, es que en muchas negociaciones, en la mayoría, hay preferencias opuestas, y eso es lo que, tenemos que descubrir, si no ves esto, si no, si no te das cuenta, que hay distintos tipos, de problemas, no, no vas a poder, identificar, o darte cuenta, cómo yo voy a trabajar, en una negociación, por eso, escúchame muy atento, porque, te quiero dar, los tres distintos, tipos de problemas, para uno, poder entenderlo, y poder ver, oh ok, bueno, esto, esto, lo otro, y cada uno de estos, tiene una ventaja competitiva, y hay formas de utilizarlo, para tu beneficio, para que, puedas prepararte mejor, en el tema de preparación, esta hoja, está acá abajo, baja esta hoja, te va a ayudar muchísimo, en toda negociación, fundamentalmente, cuando uno va preparado, a las negociaciones, cuando uno más sabe, y cuando uno más conecta, con la contraparte, uno puede prestar atención, entonces yo, si yo me preparo, y veo cuál es el problema, durante la negociación, puedo hacer una pausa efectiva, para escuchar, puedo motivar al otro, que hable, puedo hacer un espejo, son distintas tácticas, que hay, las puedes ver acá, en el YouTube, para que, para justamente, generar, un mejor acuerdo, eso es lo que estamos buscando, generar un mejor acuerdo, y para eso, tenemos que trabajar, acordate, todas estas tácticas, están acá en mi libro, nunca temas negociar, lo puedes conseguir en Amazon, el libro es fantástico, y te va a ayudar muchísimo, a mejorar, la forma, de acuerdo, la forma, de resolver estos problemas, y el primer tipo, de problema, que tenemos, es, de estos problemas, congruentes, el congruente, es, no hay problema, las preferencias, no son opuestas, las preferencias, es lo mismo, es congruente, yo quiero, yo quiero comprar, vos querés vender, después vamos a ver, otro problema, que es el precio, obviamente, pero, cuál es la ventaja, estratégica, que tenemos que tener acá, tenemos que identificar, lo que el otro quiere, entonces, en base a eso, ofrecer en eso, trabaja, identificar, identificar, cuál, qué prefiere, por qué prefiere esto, qué dolor tiene, todo eso, está en, nunca temas negociar, en el proceso, las dos primeras partes, los primeros pasos, son, identificar la necesidad, identificar el problema, eso te va a dar, el dolor que tiene esa persona, el dolor que tiene ese negociador, o esa empresa, lo puedes ver acá, empática, historia persuasiva, para trabajar mejor, para ver esos distintos pasos, y en esos distintos pasos, yo aprendo, yo veo, yo crezco, el segundo problema, que hay, es el problema distributivo, donde, nosotros, las preferencias, son opuestas, hay preferencias opuestas, entonces, yo sé que, por ejemplo, hablamos, vos querés vender, yo quiero comprar, bárbaro, pero el segundo problema, cuál es, el precio, yo quiero comprar, a un bajo precio, vos querés vender, a un alto precio, entonces, ahí sí, hay, algo distributivo, hay algo que vos querés, y algo, entonces, estamos, en esa situación distributiva, tenemos que trabajar en eso, esto es donde, todo se pelea, esto es donde, todos discuten, esto es donde, utilizamos, distintas herramientas, de regateo, de, de entendernos, para qué, para llegar a un mejor acuerdo, porque, en realidad, siempre va a haber un acuerdo, si hay mutuo beneficio, entonces, no te preocupes tanto, preocupate, fundamentalmente, por entender al otro, muchas veces, el tono de vos tuyo, la forma corporal, no ayuda a que el otro crea, y se dé cuenta, que bueno, que si bien es distributivo, vos estás dispuesto a cooperar, vos estás dispuesto a ayudar, vos estás dispuesto a trabajar, porque, si en todo momento, podemos estar, podemos competir por algo, y competir, no es malo, el tema está, en que podemos competir, y podemos entender, cómo, hasta qué punto, a él le ajusta esto, y hasta qué punto, a mí me ajusta, y hasta qué punto, podemos trabajar juntos, de ahí vamos, a un gran punto, el problema integrativo, tenemos preferencias opuestas, por ejemplo, el beneficio, ¿no es cierto?, un beneficio de irte de vacaciones, el empleado puede querer, ¿no es cierto?, un empleado puede querer más vacaciones, y el empleador quiere menos vacaciones, pero siempre, tenemos que ver el valor, que cada una de estas partes tiene, a lo mejor por ahí, yo puedo cambiar, ¿no es cierto?, no tengo dinero, para contratar a esta persona, que es muy cara, pero puedo cambiar, una dos semanas extra de vacaciones, donde yo acomodo, cuando estas personas, se las va a tomar, y no me hace falta, tenerla siempre en la casa, siempre en la empresa, y el valor es eso, porque tiene otras actividades, porque tiene la familia, por esto, entonces, son integrativos, se pueden unir, y nosotros podemos lograr, algo mucho mayor, mucho más importante, tenemos que, el trabajo en esto, tenemos que identificarlas, esa es la ventaja estratégica, identificarlas, y en base a eso, una vez que identificamos, empezamos a trabajar, empezamos a crear, de forma tal, que ambos, veamos que, nos beneficia, ¿cuál es la mejor forma, de identificar?, la mejor forma, es que, vos hagas una propuesta, en tu propuesta, vas a poner opciones, y hay veces, que ponemos opciones, que estas opciones, no son las opciones, que nosotros creemos, que la contraparte, va a querer, pero sabemos que, va a decir que no, entonces, preguntamos, ¿por qué no?, vamos a decir, ¿para qué haces esto?, y, ¿por qué?, el preguntar el por qué no, es algo fácil, para la contraparte contestar, el preguntar el, sí, ¿por qué sí?, es como que, están revelando, esa información secreta, que ellos tienen, entonces, investiga, investiga en el por qué no, investiga en esto, das propuestas, das opciones, de mutuo beneficio, y pedí, pedí siempre, tenemos que siempre estar pidiendo, y ver por qué, pedir bien, con respeto, pero ver, dando pausas efectivas, ¿no es cierto?, dando motivadores, contame más, contame más, ¿no es cierto?, tratar de, de etiquetar, ¿no es cierto?, el sentimiento que estamos teniendo, para avanzar en la negociación, todo eso son, distintos puntos de estrategia, que las podés encontrar acá, en nuestro canal, y te va a ayudar, acórdate, el problema integrativo, las preferencias son opuestas, los beneficios, son distintos, para ambas partes, entonces, tenemos que empezar a trabajar, como el de las vacaciones, hay cambios de valor, siempre hay, intercambio de valor, en toda negociación, estos intercambios de valor, tenemos, que descubrirlos, tenemos que trabajar, y eso es, el gran poder de la sinergia, la sinergia te ayuda, en mi libro, Nunca temas negociar, uno de los principales puntos, que te enseño es, que, nosotros tenemos que seguir un proceso, un proceso, que ese proceso, me permite a mí, este, elaborar distintos puntos, y que, y que vos vayas, y vayamos descubriendo, hasta llegar a los resultados, hay mucha gente, que no sigue el proceso, que salta, de un lado al otro, sin seguir un proceso lógico, y eso confunde a la contraparte, podemos tener o no tener suerte, y estamos pensando, en el resultado, eso da ansiedad, eso da inseguridad, eso, eso genera, que no, que no podamos, este, trabajar juntos, siempre seguir, un proceso, buscar estos siete pasos, estos siete pasos, seguir el proceso, identificar, durante el proceso, cuál es el problema, que estamos discutiendo, puede haber varios problemas, entonces, es congruente, es distributivo, o es integrativo, si es congruente, bueno, bárbaro, hago yo, lo identifico, y oferto, pero si es distributivo, a lo mejor, me convenga, sembrar, algunos elementos, persuasivos, para después, y después atacarlo, al problema, investigar, identificar, en mi libro, el nunca tema negociar, lo primero que hago, es, a través de la empatía, descubrir, estratégicamente, qué es, lo que mi contraparte, quiere, cómo se siente, ¿no es cierto?, cómo, cómo, cómo está dispuesto, hasta qué punto, todo ese, cómo puedo hacer yo esto, para que él esté contento, todos esos puntos, que me van a ayudar, a qué, a justamente, cerrar el acuerdo, que yo quiero, no te olvides, tres problemas, congruentes, los problemas son distributivos, y son integrativos, analiza esto, y te va a ayudar, en todas, tus negociaciones, poneme tus preguntas, qué otras preguntas, tenés, hazlo, lo más detallado posible, para que te pueda contestar, y vamos, ya mismo, hay un video acá, que quiero que veas, el tema de propuestas, cómo hacemos la propuesta, porque las propuestas, justamente, van a atacar estos problemas, pero las propuestas, tienen tres elementos, fundamentales, el poder, la empatía, vamos ya mismo, porque te los quiero dar, vamos ya.